Y es el sabor y el sentimiento del conjunto, la adoración Y el ritmo que viene desde la mesa del serie, conjunto MS Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no lo sé Si la riega el verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letán ego de azul, un eclipse de mar Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llena su guay amor No más para que vayan y digan, chiquitita Te regalo mis manos, mis párpados caídos El nervioso más profundo, que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letán ego de azul, un eclipse de mar Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llena su guay amor Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llena su guay amor